OLADE, Organización Latinoamericana de Energía. Organismo de carácter intergubernamental conformado por 26 países miembros de América Latina y el Caribe y su país participante, que desde su creación en 1973 trabaja por el desarrollo energético sostenible, contribuyendo al crecimiento económico y social de la región. De esta forma, OLADE orienta su trabajo con un horizonte de largo plazo, buscando adaptarse a las necesidades regionales, contribuyendo en el aprovechamiento racional y sostenible, con criterios de solidaridad y complementariedad, para la seguridad energética con miras al desarrollo socioeconómico de los pueblos. OLADE, Nos une la energía.